Desde el departamento de Ingeniería de Eology hacemos la mejor selección para nuestros clientes y es por ello que trabajamos con el fabricante en FACE. Hay multitud de razones entre las que podemos destacar la falta de la línea de corriente continua, la integración de los MC4 ya en el propio microimpresor compacto y ligero, lo que nos permite hacer una rápida instalación, y por supuesto la falta de elementos dentro de la vivienda, lo cual lo hace una solución muy estética para el cliente. Esta instalación de Eology ha sido una de las primeras instalaciones con los nuevos microinversores IQ8 de FACE en España, donde hemos instalado además los tres modelos en una misma instalación, el IQ8MC, el IQ8AC y el IQ8HC. La principal característica de estos modelos es que tienen una mayor corriente de entrada y una mayor potencia de salida, lo cual nos permite adecuarnos a los paneles actuales en el mercado residencial español. Además son unos modelos de microinversores que se mejoran con respecto a la generación anterior, es decir, tienen mayor eficiencia, mayor fiabilidad y también son más rápidos y cuentan con un chip de última generación. Elegimos FACE por varios motivos, el principal es el funcionamiento y el rendimiento que da, y luego la garantía de 25 años, o sea, haciendo los cálculos de los periodos de amortización y teniendo esa garantía, es un éxito de funcionamiento seguro. La aplicación móvil la uso bastante porque me parece que tiene un interfaz muy cómodo, muy atractivo y que en un primer vistazo estás viendo el funcionamiento de la casa sin problema, además de la posibilidad de ver el consumo en tiempo real.